Peregrinación en Semana Santa para celebrar en Tierra Santa la pasión, muerte y resurrección del Señor en los lugares donde se concretó la salvación. En la Basílica de Nazaret reviviremos el anuncio del ángel y adoraremos al divino niño en Belén. Renovaremos nuestro bautismo en el Jordán. Navegaremos por el mar de Galilea. Llegaremos a Jerusalén por el mismo sendero del Domingo de Ramos. Meditaremos en el Cenáculo, la Última Cena. Consolaremos al Señor en el Huerto de los Olivos y rezaremos el Via Crucis en la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro, donde adoraremos su gloriosa resurrección. Después volaremos a Europa para venerar las reliquias de la pasión como la Santa Cruz, la columna de la flagelación, los clavos, las espinas de la corona y la túnica santa expuesta, luego de 50 años de permanecer oculta cerca de París. En la capital de Francia, la Catedral de Notre Dame y el Santuario de la Medalla Milagrosa. En Polonia descubriremos la devoción a la Divina Misericordia en los lugares donde Jesús se le reveló a Santa Faustina Kowalska. En Cracovia, los sitios donde vivió el Papa San Juan Pablo II y los santuarios marianos como el de la Virgen de Chestojova. Y para alcanzar la plenitud en la Divina Misericordia, estaremos con el Papa Francisco en la Santa Misa Jubilar, la celebración más significativa de este año santo de la Misericordia para recibir la indulgencia plenaria al cruzar las cuatro puertas santas de Roma. Y peregrinaremos por las siete basílicas romanas en la tradición de San Felipe Neri. En Asís, veneraremos a San Francisco y a Santa Clara. Y en Bolonia, a Santo Domingo de Guzmán, con ocasión del jubileo dominicano por los 800 años de la orden. El grupo vagueado por expertos cuenta con accesos asegurados y lleva a un sacerdote. El paquete incluye transportación aérea y terrestre, hospedaje, varios alimentos e impuestos, precios especiales para adultos mayores. Informes, al 4980-8641 o al 5207-9511 y en www.viavaticano.com Asegure su lugar para salir el 16 de marzo. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el control de peso. Y ya estamos de regreso, amable público, desde esta hermosa plaza del Panteón en la ciudad de Roma. Continuamos con más de nuestro especial de imágenes marianas, los iconos más antiguos de la Virgen María en la ciudad de Roma. Avanzamos, queridos amigos, en este recorrido que nos lleva a descubrir importantes y hermosos iconos marianos que se encuentran en el interior de las iglesias de Roma. Nos hemos desplazado hasta una de las más importantes avenidas de Roma, que es la Vía del Corzo. Usted se puede dar cuenta de la cantidad de personas que circulan por aquí, los automóviles, incluso autobuses de pasajeros. Y en los fines de semana se cierra el tránsito vehicular. Así que, bueno, es una fiesta de tanta gente que pasea por aquí. Y además viene a las diversas tiendas que hay, pues, a hacer compras, ¿no? Es una vía muy importante de Roma, la Vía del Corzo. Antiguamente se llamaba Vía Lata. Y se piensa que San Pablo estuvo aquí dos años bajo arresto domiciliario durante el juicio al que había apelado como ciudadano romano en lo que hoy es la cripta que se encuentra aquí en esta iglesia de Santa María Indía Lata. Usted entra al atrio y hay una pequeña puerta a la derecha, baja y puede estar ahí en ese lugar donde estuvo prisionero San Pablo. Mire, la estructura de esta iglesia data del siglo VII. Se reedificó por completo en 1491 y luego fue objeto de renovaciones de 1639 a 1660. Pero vamos a lo que nos interesa. En su interior se encuentra un veneradísimo icono mariano al que se le atribuyen varios milagros. Es el icono de estilo bizantino del siglo XII en el que se invoca a la Santísima Virgen María como fuente de luz y estrella del mar. Nuevamente nos acompaña para conocer este icono la arqueóloga Alessandra Milela que nos va a explicar varios detalles. Así que vamos. Como la estrella polar orienta los pasos del viajero, también el icono mariano que se guarda en la Basílica de Santa María en Día Lata de Roma es invocado desde hace casi un milenio como guía de los que están en camino hacia la verdad. Fons Luccis, Stella Maris, son los nombres por los que se conoce a esta veneradísima imagen cuyo inconfundible estilo bizantino la sitúa entre el siglo XI y el XII. Corazón del altar mayor realizado por Bernini, el icono pintado sobre madera representa a María con la cabeza cubierta por un velo oscuro y ricamente ataviada. La postura recuerda la imagen de la Madre de Dios que se conserva en la Basílica de Santa María en Aracheli. Los dos hacen referencia al antiquísimo icono de Santa María del Rosario. El modelo de este icono es alto medieval, pero la imagen que vemos aquí en la vialata se destaca en algunos detalles. El tipo es de la Virgen Abogada. Tenemos a la Virgen sola, sin niño, con la mano izquierda a la altura del pecho y la mano derecha alzada hacia el espectador, expresando de esta manera el papel de intercesora por la comunidad de los fieles. A diferencia de los iconos más antiguos de este modelo, el de Santa María en la vialata se muestra muy decorado. No solo la ropa es más rica en detalles, sino que la misma María aparece con joyas, lleva pendientes. Otra característica de este icono, que salió a la luz durante la última restauración, es que a diferencia de las restantes tablas, muestra la firma del autor, un cierto Petrus, de quien no tenemos otra referencia y al que no estamos en condiciones de reconocerlo. El lujo del barroco, entre cenefas, oro, mármoles y estucos, llena todos los rincones de la Basílica, cuya fundación se debe al Papa Leon Nono a mediados del siglo XI. Pero la historia de Santa María en la vialata tiene raíces todavía más profundas. Su célula original es una antiquísima diaconía del siglo VI, actualmente es la estructura subterránea de la Basílica. La tradición refiere que San Pablo pasó aquí dos años de prisión antes de sufrir el martirio en el año 67 bajo Nerón. La iglesia de Santa María en la vialata se muestra en la forma que tuvo a mediados del siglo XV. En realidad, el cuerpo de la Basílica es una construcción medieval, que a su vez fue edificada a un nivel superior respecto a la estructura más antigua, que se remonta a finales del siglo VI, en cuyo interior se instituyó una diaconía, Las diaconías no eran propiamente iglesias parroquiales. Se trataba de instituciones con características muy importantes para la vida de las ciudades de la Alta Edad Media, porque eran una especie de centros de asistencia, lugares en los que se ofrecían obras de asistencia a la población con menos recursos. Nos hemos situado en una de las más famosas plazas de Roma, es la Piazza del Pópolo o la Plaza del Pueblo, a la que da acceso una de las antiguas puertas de la ciudad de Roma. Y nos encontramos ante la iglesia de Santa María del Pópolo, una basílica menor que pertenece a los frailes agustinos desde el año 1250. Sus antecedentes proceden de una modesta capilla, edificada por el Papa Pascual II, sobre la sepultura del emperador Nerón. Las obras de esta iglesia fueron costeadas por el pueblo romano, de ahí el nombre que recibe, la Chiesa del Pópolo, la Iglesia del Pueblo. La primera capilla se amplió en el año 1227 y en el siglo XV se hicieron las intervenciones arquitectónicas que determinaron su aspecto renacentista actual. La fachada fue modificada nada menos que por el gran arquitecto y escultor Gian Lorenzo Bernini en el siglo XVII. En el interior de esta basílica, pues hay una cosa esplendorosa para los amantes del caravaggio, pues aquí se encuentran dos de sus grandes obras maestras. La conversión de San Pablo, tirado en el suelo junto al caballo, ¿no?, cuando el Señor lo derriba del caballo. Y la otra es la crucifixión de San Pedro, el momento en que lo crucifican de cabeza. Pero, bueno, no vinimos hasta acá por el caravaggio, sino a buscar el icono de la Virgen María del Pópolo. Una imagen del siglo XIII, de inspiración bizantina como icono que es, y que preside el retablo principal del altar mayor de esta iglesia. Así que vamos a entrar para conocer esta bella imagen de la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos.